Ok chicos, para su actividad de hoy van a necesitar su cuaderno, su lápiz y sus colores. Si necesitan tiempo para agarrar sus útiles, por favor ponle pausa a este video. Pero si no y ya están listos, vamos a ir a una página nueva en nuestro cuaderno. Ya tengo una página nueva. ¿No tienen ustedes una página nueva? ¿Sí o no? Para esta página, lo que vamos a hacer chicos es vamos a poner la fecha de hoy. La fecha de hoy chicos es el 3 de mayo de 2021. Entonces vamos a poner 5 para mayo. 3 de 2021. El 3 de mayo de 2021. ¿Ya lo tienen chicos? Excelente. Ok, ahora nuestra nueva palabra de vocabulario es... ¡Mercado! Un mercado es un espacio donde se intercambian bienes y servicios. Entonces vamos a escribir mercado juntos chicos. ¿Listos? Vamos a escribir... Don... 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 ¡Que las escuches! ¿Mercado? ¿Sí? ¡Excelente! Si no lo escribiste, ponle pausa a este video para que puedas terminar de escribir la palabra. Sí, ya lo escribieron, chicos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es un mercado? Sí, Teo fue un mercado en el video, ¿verdad? Y vimos que había mucha gente comprando comida, mucha comida. Entonces, aquí también vemos, ups, gente comprando comida. Entonces, yo voy a dibujar vendedores aquí porque veo como cajas de comida y de diferentes verduras. ¿Sí? Vimos en el video que Teo compró carne, compró queso, frutas, verduras. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner manzanas aquí. ¿Ok? Yo estoy dibujando un mercado y tú debes estar haciendo un mercado también, dibujando un mercado. Voy a poner plátanos. Ups, no se ven como plátanos. Ups, sí. Voy a poner plátanos. Sí, también puedes poner a uvas que pueden vender. Ustedes están dibujando un mercado, ¿sí? Y pueden dibujar cualquier mercado. Por ejemplo, o el H.E.B. es un mercado donde venden varias cosas, ¿sí? O pueden dibujar el mercado donde fue Teo. Aquí estoy dibujando panes. Aquí, rolos de queso. También puedes poner a camarones o pescados. Voy a poner pescados que están vendiendo. ¿Sí? Y también voy a poner un techito aquí. Y voy a poner a personas que están caminando por el mercado viendo lo que van a agarrar. ¿Sí? Tienen una bolsa con cosas. Y ustedes pueden dibujar el mercado como gustes. Puedes dibujar un mercado más grande, un mercado más pequeño. Cualquier mercado. Este es mi mercado. Y lo van a colorear también. Le voy a poner colores a mis manzanas. Sí, a mis uvas. También a mis pescados. Vimos que había muchos pescados también en el video. Panes. Y quesos. No tengo. ¡Ups! Un color amarillo, pero voy a usar el color que tengo. Y aquí está mi mercado, chicos. Entonces, para su actividad de hoy, tienen que escribir mercado. Y tienen que dibujar un mercado en su cuaderno. También tienen que tener la fecha. Cuando tienen esas tres cosas, uno, dos y tres. Entonces, ya estás listo para enviarlo a Google Classroom para tu maestro, chicos. Y también hay algo más que puedes hacer. Y también hay algo más que puedes hacer. Esto es algo extra que puedes hacer. No lo necesitas hacer, pero es algo divertido. Entonces, ya cuando acabas este trabajo en tu cuaderno, ya cuando acabas escribir mercado y dibujarlo, entonces puedes hacer este juego de mercado. Aquí, en tu Google Slides, en tu Google Slides va a haber un juego de mercado que vas a poder jugar. A ver si aparece. Ok, chicos. Aquí está el juego de mercado. ¿Cómo lo vas a poder jugar? Es si aplicas... Ups. Ah. Si lo oprimes a este botón del cuadro con la flecha hasta arriba, le vas a aplicar. Y ahora vas a poder jugar el juego, chicos. Entonces, ¿cómo se juega el juego de mercado? Es que hay cuatro diferentes páginas, cuatro diferentes slides. Y aquí está la pescadería. Entonces, tienes que elegir los elementos correctos. Tienes que agarrarlo y tienes que poner todos los que tienen que estar en la pesquetería. Todos los pescados. Y luego, la carnesería. Tienes que poner... Eligir los que tienen que estar en la carnesería. Todos los carnes. Ups. Y lo van a agarrar y lo van a mover a estas canastas hasta abajo. Entonces, todas las carnes. Y también tenemos una frutería, donde tienes que elegir todas las frutas. Por ejemplo, el plátano lo voy a poner aquí. La sandía también va aquí. Y ¿qué más? La pera. Y vas a elegir todas las frutas y las vas a poner en esta canasta. Ok, chicos. Ups. Y también hay... Al final, la panadería. Entonces, tienes que elegir todos los panes y ponlos en la canasta. Ok, chicos. Esto es algo extra y muy divertido. No lo tienes que hacer, pero si quieres hacer un juego del mercado, entonces puedes oprimir este Google Slides para jugar. Ok, chicos. Eso es todo para nuestra lección de hoy. Y los veo en el próximo video. Adiós.